Se supiera la entrada que tuvo el rey de los cielos y los animales No llevaba coche mi calentro Sin algo riquito que a mi fila y rojo En mis ojos encontrar que la puerta vendida del cielo Cantada la joven de la tanta humildad Para ti, para ti, para ti 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 ¡Gracias!